Cámara, cámara, cámara lente Hola, yo soy Lupe Bueno, ahora me conocen sin Photoshop Esta soy yo, de verdad Sin trucos Hola papá y mamá, porque bueno, tengo la mala suerte de que papá y mamá me sigan en Facebook Siglo 21, que se lo va a hacer Y hola gente que no me banca también Ahora me pueden odiar con más fuerza Aunque si no me banca no sé qué están haciendo mirando mis videos La idea era que me conozcan la cara Y en realidad generar un intercambio Mi intención con esto es que me escriban, que comenten, que opinen, bardeen si quieren Habría un espacio para discusión sobre fotografía en general Lo que me gustaría es que hagan preguntas Abajo en los comentarios, ya sea en Facebook o en Youtube o en el blog Afortunadamente en todas las redes sociales los comentarios están abajo Así que me pueden escribir Mi intención es que pregunten y respondan a mis preguntas Pueden preguntar lo que quieran Siempre que no tenga que ver con política No discutamos de política Pueden preguntar feliculeces como ¿Cuál es tu color favorito? O ¿Cuál es tu cámara favorita? Yo voy a elegir cuál quiero responder, ¿no? Siempre que no sea algo muy indiscreto Las preguntas que más likes tengan O más thumbs up en Youtube Esas, digamos, voy a darles prioridad Así que si alguien hace una buena pregunta Y el resto de la gente opina que es algo que les gustaría escuchar Denle deditos arriba y en lo posible voy a intentar responderlo Acepto sugerencias ¿De qué quieren escuchar hablar? Mi intención es en el futuro poder traer invitados No quiero que se aburran viéndome siempre la JET a mí Y propongan ¿De qué les gustaría hablar? ¿De qué les gustaría que yo hable? También pueden proponer desafíos Nada ilegal Ni que moleste al prójimo Ni a cantar, por favor Ni a sacarme la ropa No lo voy a hacer Pónganse creativos Igual no tengo nada de qué hablar Por ejemplo, cosas interesantes que hice hoy Me compré un adaptador Este adapta de lentes Nikon a cámara Canon Mi intención es unificar la mejor calidad óptica Que vendría a ser la de Nikon Disculpen fans de Canon Yo sigo opinando que Nikon tiene la mejor calidad óptica Con la mejor calidad de video Que en mi opinión es Canon Canon tiene las mejores cámaras de video Nikon lamentablemente se tiene que poner las pilas Y mantenerse a la par No me quiero poner la camiseta de ninguna marca Yo soy muy amiga de las dos Uso ambas marcas Por ejemplo, para video prefiero toda la vida Canon Para fotos prefiero toda la vida Nikon Me parece más ergonómico Me gusta más cómo distribuyen los botones Me gusta más la calidad de la imagen Pero bueno Lo voy a usar entre unos días Después les cuento cómo resulta esto Hoy vi review de la D600 ¿Escucharon hablar de la D600? La D600 es una cámara full frame Pero amateur O sea, es como una revelación de Nikon Inventaron un nuevo segmento Canon ya ha inventado un nuevo segmento La 7D fue un bicho raro que salió ahí entre medio Y revolucionó el mercado Creo que la D600 va a revolucionar el mercado Porque es la primera reflex económica Full frame económica, vamos a decirlo Porque hay que tomarlo con pintas 2.000 dólares no me parece un cuerpo de cámara económico 2.000 dólares con un lente X Mi patristería es una full frame económica Pero 2.000 dólares y todavía no tener un solo lente Me parece un poquito caro Lo que es importante es que les haya ocurrido No sé cómo no se les ocurrió antes Ponerle un sensor más grande a la cámara chiquita Sony hace poco lanzó una compacta full frame Me muero porque Canon saque una compacta full frame Después de la D600 Canon se puso las pilas No sé si se puso las pilas en realidad Yo lo debía tener planeado porque lo lanzaron 4 días después Me parece una cosa así Me parece que ahora va a ser la norma Y ya están pudiendo ponerle un sensor full frame A un cuerpo parecido al de la D7000 La D600 es como un hijito de la D800 y la D7000 Y dijeron bueno vamos a ponerle lo mejor de los dos mundos Les faltó un poquito igual La Pifier no le pusieron entrada de synchro Si no se basta 2.000 dólares en una cámara reflex Probablemente es alguien que no le da para una D800 Como sería mi caso Y quiero usarlo para trabajar De verdad Es ridículo que no tenga una entrada de synchro Pero bueno siempre está el cubito que le pones arriba de la zapata Que tiene una pequeña entradita de synchro Sirve igual Así que yo creo que se viene una nueva generación de cámaras Ya viendo una compacta full frame Y una reflex amateur con full frame Mi pregunta del día es Desde que apareció la D600 y la 6D de Canon Dos cámaras amateur con sensor full frame ¿Les parece que se viene una nueva generación de cámaras full frame económica? Digamos el full frame para todos y todas ¿Van a desaparecer las crop sensor? Por crop sensor me refiero a cámaras de formato reducido ¿Y las comprarían? No sé ¿Vale la pena? O mejor dejar las crop para la gente amateur Y que full frame sea algo exclusivo del profesional A mí me parece genial la idea Porque yo sigo con la misma cámara crop hace 4 años Me encantaría pasar a full frame Pero hay que juntar una pila de plata Así que hagamos fuerza para que saquen más cámaras full frame baratas Yo creo que sí Se viene una nueva generación ¿Ustedes qué opinan? Bueno, muchas gracias por mirar Y si no les gustó No sé cómo llegaron a esta parte del video Si les gusta denle a like Los invito a que hagan preguntas Para el próximo capítulo Si es que hay Si yo me pongo las filas para hacerlo Me gustaría que propongan ustedes cosas Entonces voy a tener más ganas de grabar otro video Acuérdense que las preguntas que más likes tengan Les voy a dar prioridad Y voy a intentar responderlas Y si no las que me parezcan más simpáticas y más creativas Y denme algo de qué hablar en el video que viene Y bueno Nos vemos en fotos O en video Por ahí intercambiando comentarios ¡Gracias!